¡Héctor el Bambino! ¡Tú sabes! ¡Con los vacatrales! ¡Tenemos Clark! ¡Yo amo! ¡Mister G! ¡Tú y tú! ¡Nos fuimos de rumba! ¡Ella te provoca bailando! ¡Me vuelve, se suelta y te deja! ¡Y después se va con cualquiera! ¡Yo soy tu gatina fiera! ¡Ella te provoca bailando! ¡Me vuelve, se suelta y te deja! ¡Y después se va con cualquiera! ¡Yo soy tu gatina fiera! ¡Canta fiera! ¡Me vuelve, se suelta y te deja! ¡Canta fiera! ¡A mí no me vas a aluñar! ¡Aquí te aluño, papi! ¡Aquí te aluño, papi! ¡Aquí te aluño, papi! ¡Aquí te aluño, papi! ¡Aquí te aluño! ¡A mí no me vas a aluñar! ¡Aquí te aluño, mamuña! ¡Aquí te aluño! ¡Aquí te aluño, mamuña! ¡Aquí te aluño! ¡Aquí te aluño, mamuña! ¡Aquí te aluño! A mí no me vas a arruñar. La papiera, dale que yo con tu gatito, tu dinerito. El de los 72, chelito. El de los 90, los joneo yo solito. Con la gata fiera que me pegue en ese grito. A que te arruñó, papi, a que te arruñó. A que te arruñó, papi, a que te arruñó. La mamá, la cara que jale por la suya. Pidiendo que a cambio que me suba la puya. Ahora no hay arreglo que se joda con la bulla. Con la gata fiera que remita en esa bulla. A que te arruñó, mami, a que te arruñó. A que te arruñó, mami, a que te arruñó. A que te arruñó, mami, a que te arruñó. A mí no me vas a arruñar.